¡Rayos! ¡Santellas! ¡Gran Vendaval! ¡Que lleguen pitufos con el temporal! ¡Esta vez esos apestosos espíritus azules serán míos! ¡Sí! Hace exactamente un año Pitufina se convirtió en uno de nosotros. Por lo tanto, por decreto oficial, a partir de hoy este día será el Día de Pitufina. ¡Viva! 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 Te hice un pequeño regalo Pitufina. ¡Ay! Gracias, papá Pitufo. ¡Huelo hermoso! Yo te preparé un postre Pitufo especial de Pitufi, ¿gracias? ¡Muchas gracias, Coloso! ¡Y yo te traje una sorpresita! ¡Ay, promista! ¡Qué tierno eres! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Muchas gracias! ¡Cuando Pitufina se ponga estos Pitufi coloreados espejuelos! pensará que soy el más apuesto de todos los pitufos. Todo se ve normal. No funcionan. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Ah, ya sé! Un arcoiris. Claro, papá pitufo dice que a veces un arcoiris puede hacer magia. Ahora tengo que acordarme de las palabras mágicas de papá pitufo. Arcoiris, arcoiris, eres muy famoso. Con estos espejuelos todo se verá hermoso. ¡Chicas! ¡Ahora, qué bien! ¡Funcionan! Me veo como el pitufo más apuesto de todos. Ahora Pitufina me amará más que a ninguno. ¡Oye, baila! Esta tormenta se ve amenazadora. Cuando mi tormenta llegue a la aldea de los pitufos Azrael, el viento los atraerá directamente hacia el río y caerán justamente en mi red. ¡Pitufina! ¡Pitufina! Eso los hice para ti. ¡Ay, qué hermosos son! ¡Y qué brillo tienen! Gracias, genio. ¡Pontelos, Pitufina! ¡Pontelos rápido! ¡Pontelos y mírame! ¡Ay, no hay llover! ¡Y así está más tropece! ¡No importa que llévate o póntelos! ¡Ay, cielos! ¡Auxilio! ¡Ponte los espejuelos, Pitufina! ¡Es un huracán! ¡Corran a la cueva! ¡Pitufina! ¿Por qué no te puedes ahora, los espejuelos? ¡Auxilio! ¡Sujétate! ¡Quédate ya del viento! ¡Ay, auxilio! ¡Auxilio! ¡Pobre de mí! ¡Sujétate bien, Pitufina! ¡Voy a ayudarte! ¿95? ¿96? ¿97? ¿98? ¡Vaya, vaya! Todos están aquí, menos Pitufina y genio. ¡Es un huracán! ¡Pitufina y genio! ¡Tenemos que encontrarlos! ¡Pitufina y genio! ¡Pirósofo, Tontín, Cruñón! ¡Venga conmigo! ¡Odio las tormentas! ¡En esta ocasión, tú irás primero, Tontín! ¡Como tú dirás, Tontín! ¡Tontín! ¡Tontín! ¡Hay momentos en que pincas con mi paciencia! ¡No están en la aldea! ¡Vamos al río! ¡Qué bonito! ¡Hola, señora araña! ¡Qué linda es usted! ¡Op! ¡Me lleva el liento! ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Pitufina! ¡¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Diablo! ¡Sigue vacía! Pero espera, ¿qué veo ahí? ¡Un suspirito azul viene para acá, Israel! ¡Lanzando por el río! ¡Lala, tera! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡He pescado al premio mayor! ¡Ay, cárgame! ¡Qué mago eres! ¡Te has vuelto, pitufiloca! ¡Ah! ¿Cómo? ¿La tormenta se acabó? ¡Diablos! Solo pesqué una miserable, asquerosa pitufina. Debí utilizar más polvos de tormenta. ¡Ay, Gargi! ¡Eres maravilloso! ¿Gargi? ¿Maravilloso? ¿Azrael, su viaje la está haciendo delirar? ¡Ay, qué lindo y manso gatito! ¡Deberás eres tú, Azrael! ¡Pitufina, genio! ¡Pitufina, genio! ¿En dónde están? Sí, ¿en dónde están? Odio los gritos. ¡Papá pitufo! ¡Pitufina se fue volando con la tormenta y no la encuentro en ninguna parte! ¡Pues debemos encontrarla! ¡Quiero que se separen! ¡Y buena suerte! ¡Odio separarme! ¡Jamás admitiré el fracaso, Azrael! ¡Jamás, jamás, jamás! ¡Si no funciona un plan, entonces idearé otro más perverso! ¡Mientras que delibre un solo miserable pitufino! ¡Todo en mi trabajo los polvos de tormenta, la gigantesca red y ningún pitufo, ni uno solo! ¡No estés triste! ¡Yo estoy aquí, Clarky! ¡Silencio, vil miserable pitufina! ¡Ay! ¡Eres tan dulce, tan tierno! ¡Eres música, poesía, eres... ¡Basta, basta! ¡Todo lo que dices me es repulsivo! ¡Pero! ¡Ni una palabra más hasta que piense lo que debo hacer o te daré como botana a Azrael! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Y te convertiré en mi esclava de nuevo, tal como eras cuando te hice! ¡Ah! ¡Es un girón del vestido de pitufina! ¡En nuestras casitas, quién habrá! ¡Gáigame! ¡Oh, no! ¡Si Pitufina tenía puestos los espejuelos! ¡Mi príncipe eres tú! ¡No es ella! ¡Se está cantando! ¡Debe tener puestos los espejuelos! ¡Poder, Pitufina! ¡Sólo quería que me quisiera! ¡Ay, qué lindo eres, Clarky! ¡Esto es para ti, Pitufina! ¡Teniéndote en mi poder, atraerás a todos los pitufos directamente a mis manos! ¡Y quítate esos horribles espejuelos! ¡Ay! ¡Uy! ¡Un momento! ¡Eres el horripilante y malvado Gárdamel! ¡Allá va, Pitufina! ¡Te veía guapo por los espejuelos! ¡Espantoso y horripilante hechicero! ¡Es verdad! ¡Soy horripilante! ¡No es maravilloso! ¡Y ahora a lo que iba! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Es Pitufina, Papá Pitufo! ¡Tenemos que sacarla de ahí! ¡Odio, agárgate! ¡Después de un baño tibio en esto, Pitufina! ¡Serás tan horripilante como yo! ¡Aquí voy! ¡Cielos! ¡Ere, Pitufina! ¡Corre! ¡Que los deje ir! ¡Que los deje ir! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Esrael! ¡Cuídalos mientras yo me encargo de Pitufina! ¡Eres el verso malvado Gárdamel! ¡Más! ¡Más! ¡Es linda música para mis oídos! ¡Egantón! ¡Tené hambre! ¡Quiero comida! ¡Oh, no! ¡Gigantón! ¡Tiene que comer! ¡Ey! ¡Claro, Gigantón! ¡Claro que sí! ¡Pero lo único que tengo está en esa alacena! ¡Todo es culpa mía, Papá Pitufo! ¡Si no hubiera hecho esos pituficoloreados espejuelos! ¿Pituficoloreados espejuelos? ¿Y funcionan? ¡Demasiado bien! ¡Ese es el problema! ¡Mmm! ¡Tal vez nos sirvan para algo, mi querido genio! ¡Gigantón! ¡Gigantón sigue con hambre! ¡Pero, pero, pero ya no tengo más! ¡Gigantón se afana cuando tiene hambre! ¡Señor Gigantón! ¡Voy a decirle dónde encontrar toda la comida que pueda comer! ¡Todo lo que pueda comer! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No, no, 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 no! ¡Te equivocas, Gigantón! ¡Son esos espejuelos! ¡Vámonos de aquí a Israel! ¡Gigantón quiere frutas deliciosas, señor! ¡No, no, 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 no! ¡Te juro que no es lo que ves, señor! ¡Odio la risa! ¡Hurra, guapito fina, pitufo! ¡Hurra, guapito fina! ¡Qué mal me sabió todo! ¡Yujú, genio! ¿No vas a venir a mi fiesta? ¿Te sientes bien? ¡Adelante, pitufina! ¡Dame lo que me merezco! ¡Aquí mismo! ¡Me lo merezco! ¿Bien fuerte? ¡La más fuerte que puedas! ¿Genio, estás seguro? ¡Apso, pitufina mente! ¡Está bien! ¡Prepárate! ¡Ah! ¡Pero pensé que estarías enfadada por todos los problemas que causaron los espejuelos! ¡No necesitabas los espejuelos para quererte, genio! ¡No! ¿No los necesitabas? ¡No! ¡Me gustas tal como eres! ¡De veras! ¡Chismas! ¡Entonces voy a pitufarte el mejor regalo de todos! ¡Ah! ¡Odio que me aplasten! ¡Ya estoy como pensoso! ¡Estaba durmiendo de más! ¡Hoy es el gran día! ¡El pitufiría de campo anual! ¡Ah, chismitufos! ¡Está lloviendo! ¡Odio la lluvia! ¡Cada vez que lavo mi carreta, llueve! ¡Ay! ¡Toda mi ropa limpia! ¡Se está mojando! ¡No te preocupes, pitufina! ¡Yo te ayudo! ¡Qué buena idea! ¡Ay! ¡Me pongo! ¡Me pongo! ¡Muchas gracias por tu ayuda, tontino! ¡Ah! ¿Vieron eso? ¡Es lo más pitufado que viste en mi vida! ¡Ahora están cayendo cubetas! ¡Siempre es lo mismo! ¡Todos los pitufos se quejan del clima! ¡Pero no hay nada que podamos hacer para cambiarlo! ¡Un momento! ¡¿Por qué no consuele una máquina climapitofilógica? ¡Y ojo! ¡Ese será el mejor invento de mi pitufivida! ¡Al fin! ¡Un pitufo controlará la lluvia! ¡Oye, genio! ¿A dónde vas? ¡Al molino viejo goloso! ¡A detener la lluvia! ¡Gero, genio! ¡Claro, peco! ¡Claro! ¡Ajá, jajá! ¡Bien! ¡Ya está lista! ¡Hola, papá pitufo! ¡Hola, genio! ¿Otra máquina nueva? ¿Y esta para qué sirve? ¡Te lo demostraré! ¡En este momento está lloviendo mucho para este día de campo! ¡Así que pediré un día pitufi soleado! ¡Pitufi presto! ¡Un día perfecto para ir al campo! ¡Sí, no lo puedo creer! ¡Genio! Tu nueva máquina es asopitufía asombrosa. Pero será prudente que juguemos así con la naturaleza. No te preocupes, papá pitufo. De ahora en adelante cambiar el clima es tan fácil como soflar. ¡Muy bien! Pon las manecillas en soleado y todos iremos de día de campo. ¡Sí, vamos! ¡Ahora mismo! ¡Adiós! ¡Que les vaya bien, amigos míos! ¡Las despedidas son dulces pitufadas! ¿No irás al día de campo, pitufo poeta? ¡No! Me quedaré aquí al amparo de las musas inspiradoras para componer una trova al sol. Como tú quieras. ¡Lala, lala, lala! Si hubiera una forma mucho más sencilla para regarlas... Un momento. Creo que si hay una forma más sencilla para regarlas... ¡Lala, lala, 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 lala! ¡Lala, lala, 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 lala! Este es un buen lugar para nuestro día de campo. ¡Ay, es bellísimo! Primero nadaremos. Y después descansaremos. ¡Y después comeremos! ¡Ay, y después descansaremos! ¿Para qué tienes ese paraguas, filósofo? Siempre he dicho que es mejor estar preparado que tener que lamentar. Además, el clima puede cambiar. Y entonces... No con mi máquina, su pitufo es honrosa, te lo garantizo. ¡Qué gente! Muy pronto estaré regando a mis sedientas lechuguitas. Supongo que primero debo pitufi bajar esta palanca. ¡Troba al sol! ¡Oh, glorioso sol, tan cálido y brillante! ¡Esa máquina es un gran paso para la agricultura! Esta lluvia está arruinando mi poema. Sí, la máquina a su pitufi asombrosa de estar descompuesta. Moveré los controles a sol fuerte. ¡Ah, lo veis, papá pitufo! Solo fue una llovizna. Te dije que podías confiar en mi máquina. ¡Odio confiar! ¡Ay, chispitufos! La hermosa lluvia dejó de caer. Iré a poner la máquina en el punto que diga aguacero. Repito. ¡Glorioso sol, tan cálido y brillante! ¡Tendré que aumentarlo a onda de calor! ¡Ah, sí me gusta, ¿verdad, plantitas? ¡Sigan creciendo! ¿Quién está subiendo el calor? Voy a recitar mi trova aquí mismo, así no me volverán a interrumpir. ¡Oh, glorioso sol tan cálido y brillante! ¡Pero qué hay, chispitufos! ¡Poeta! ¿Has estado metiendo mano en esa máquina? Por supuesto que sí. El sol tiene un efecto luminoso sobre mis poesías. ¡Yo necesito un efecto de irrigación sobre mis plantas! ¡No, señor, no lo harás! ¡Yo llegué primero! ¡No! ¡No toques las plantas con tus picas hipoéticas, malas! ¡Pero qué suerte tengo! ¡Se trabó mi paraguas! ¿Dejó de llover? ¡Oh, ahora se ha vuelto a trabar! Genio, creo que hay uno o dos detalles que no calculaste bien en tu maravillosa máquina. ¡Quiero que llueva! ¡Quiero que salga el sol! ¡Pisera, llueve! ¡Sol! ¡Lluve! ¡Sol! ¡Llueva! ¡Sol! ¡Sol! ¡Lluve! ¡De pronto está haciendo mucho calor! Es buen pitufi pretexto para zambullirlos en el lago, ¿no? ¡Sí! ¡El lago se congeló! ¡Y mi colita también! ¡Véanlo por el lado pitufi positivo! ¡Podemos patinar! ¡Lluvia! ¡Sol! ¡Lluvia! ¡Sol! ¡Lluvia! ¡Sol! Esto comienza a ser un grave problema. ¡Lluvia! ¡Lluvia! ¡No! ¡Me parece que tu famosa máquina se ha vuelto loca! No te preocupes, papá pitufo. Iré a la aldea a arreglarla. Volveremos todos. Ni pitufos ni bestias están a salvo aquí. ¡Sol! 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 La máquina está fuera de control. Tenemos que apagarla. ¡Lluvia! 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 Hay que hacer el momento hasta que las cosas empeoren. Será mejor que vayamos a decírselo a papá pitufo. Sus pitufos nunca vi el río tan crecido. Mira, aquí vienen Genio y los demás. ¡Pitufi, gracias a Dios! ¡Genio! ¡Ven pronto! ¡Es tu máquina! ¡Qué petujada te pasó! Es que tuvimos un pequeño altercado. Y más o menos movimos los controles un poco. Y más o menos movimos los controles un poco. Pero eso no fue un pitufo. Y poquito. Y pues más o menos se rompieron así un poquito. ¡Lo sabía! ¡No se tienen ahí parados! ¡Vamos a rayarla! ¡Cuidado con ese tronco, pitufos! ¡Bajen del puente! ¡Bajen! ¡Ay, ay, ay! ¡Jálenle! ¡Suéltate bien Genio! ¡Ya te tenemos! ¡Todos al mismo tiempo pitufos! Pitufos, tenemos que buscar otro lugar donde cruzar el río. El viaje va a ser muy largo y difícil, así que no se separen. El clima está cambiando constantemente. ¡Precisamente por eso traje este paraguas! Nunca puede uno estar seguro. Yo siempre digo que es mejor estar tranquilo que lamentar. O para decirlo en términos más sencillos... ¡Au, au! ¡Espérenme! ¡Ay, esa lluvia está acabando con mi peinado! ¡Ey! ¿Quién apagó la luz? Tranquilicense, pitufos. Solo es neglina. ¡Ay, chispitufos! ¡Qué niebla tan estesa! Pitufos... ¡Ay, esto parece a tole! ¿Qué? ¡A mí me encanta el atole! ¡Escuchen! ¿Qué es ese ruido tan extraño? ¡Ay, francamente no! ¡Yo tan sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Saben lo que es? ¡Es lodo! ¡Odio el lodo! Pero además es lodo congelado. ¡Odio más el lodo congelado! Piensa positivamente, papá pitufo. No creo que mi máquina pueda hacer las cosas peores. ¡Ay, qué! ¿Qué me estabas diciendo, genio? ¡Ay, quiero ir a casa! ¡Odio no llegar a casa! ¡Genio! ¡Todo se lo debemos a ti y a tu máquina, su pitufi asombrosa! ¡A mí! ¡¿Qué me dices de poeta y de granjero?! ¡Yo soy inocente! ¡No! ¡El verdadero culpable es el granjero pitufo! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un momento! Tenemos suficientes problemas, así que no busquen más. ¡Cálmense y vamos a seguir adelante! ¡Ay, tengo tanto calor! ¡Ay, y ahora tengo tanto frío! ¡Y ahora tanto miedo! ¡Ay, mi pobre máquina! ¡Está peor de lo que tenía, papá pitufo! ¡Rápido! ¡Tenemos que llegar a ella antes de que cambie el clima otra vez! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sugéntense, pitufo! ¡Ya vamos a llegar! ¡Tenemos que ir a ella, genio! ¡Apágalo! ¡No tiene caso, papá pitufo! ¡Los controles están trabados! ¡Lo sabía! ¡Estamos acabados, liquidados! ¡Filosofo, eso me puede servir! ¡Con permiso! ¡Mi paraguas! ¿Qué le estás haciendo? ¡Espera! ¡Ajá! ¡Una pitufa en perfecta idea, genio! ¡Retírese todos! ¡Aléjense! ¡Oh, Dios, mi querida y absopitufia asombrosa, maquinita! Sé que fue muy difícil para ti destruir tu maravillosa máquina, genio. Pero de ahora en adelante no debemos inmiscuirnos con la naturaleza sin tomar en cuenta las consecuencias. ¡Sí, papá, rinujo! ¡Ay, por fin ha vuelto los días felices! Sí, el sol está muy seguro para dormir. ¡Ah, sí! Y ahora, ¿cómo voy a terminar mi nueva trova? ¡La lluvia! ¡Pues con lluvia! Bueno, por lo menos es ecológicamente inofensiva. ¡Hola, extranjero! ¡Hola, genio! Acabo de terminar mis quehaceres. ¿No quieres jugar al pitufi balón? No puedo. Tengo que cortar la hierba. ¡Ni me está volviendo loco! Oye, bromista, ¿no quieres ir a nadar? ¿Nadar? ¿Qué te pasa? Tengo que cortar toda esta leña. ¡Ay! ¡No es broma! ¿No quieres salir goloso? No, estoy cocinando un pozole. No puedo ir. ¿Qué estás haciendo, genio? Olvídalo, tontín. Si hubiera una forma en que pudiéramos hacer nuestro trabajo más rápido. ¡Ya sé! Voy a inventar algo. ¿Qué sorpresa se va a hacer en el raro, eh? ¿Por qué tanto alboroto, pitufina? Genio nos está preparando una pitufi sorpresa. Odio las pitufis sorpresas. ¡Atención, pitufos! Está ante ustedes un invento que le quitará todo el trabajo al trabajo. ¡Un pitufo arrobatín! Solo ponemos el botón en la clase de trabajo que tiene que hacer... ...y pitufo arrobatín hará todo por ustedes. ¡Pumbo! ¡Esa robotimáquina puede hacer el trabajo de cien pitufos! Genio, amigo mío, ¿puedes prestármelo? No, ahora me toca a mí. ¡No, a mí, a mí! ¡No, a mí, a mí! Me gustaría que papá pitufo tuviera el honor de usarlo primero. Muchas gracias, genio. La verdad, tengo un pequeño dolorcillo en la espalda y me gustaría un pitufi-masaje. Más a la derecha, más a la izquierda, no, más allá, eso, por ahí, por ahí, por ahí, eso. Me siento como un pitufo nuevo. ¡Venga, que sirve! Un pellizquito menos de azúcar en la siguiente tanda, pitufo robotín. Tengo que cuidarme la pitufolíña. ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, pitufo robotín, puedes hacer tantas pitufi-cosas! Odio hacer cosas. ¿Qué pitufo robotín puede hacer mejor? Me gustaría saber qué es lo que hace que funcione. Voy a asomarme lentamente. ¡Pitufo robotín, ¿en dónde estás? ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Pitufo robotín! ¡Aquí estás! ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, qué pasa! ¡Pitufo robotín! ¿Pero qué está pasando? ¡Pitufo robotín! ¡No, no, no, por favor, no! ¡No, no, no! ¡Pitufo robotín! ¡Pitufo robotín! ¡Pitufo robotín! ¡Pitufo robotín! ¡Ajá, jajajajajajaja! ¡Jajajajajaja! No lo comprendo. ¿Qué puede estar pasando? Pues creo que te equivocaste en algo, genio, pero tienes que arreglarlo antes de que destruya toda la aldea. ¿Qué pasa? Lo siento, pitufo robotín. Esto me va a doler más a mí que a ti. ¡Ay, mi más brillante creación! ¡Un fracaso! ¿Qué pudo haber sucedido? No fue culpa tuya, genio. Pitufaste lo mejor que pudiste. ¡Ay, mi más brillante creación! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, qué emocionante, milady! Casi no puedo esperar. Mañana será el duodécimo aniversario del príncipe Gerardo, el día en que oficialmente se convertirá en rey de nuestro país. Estoy muy emocionada, señora Dulcipín. Es una pena que el pequeño esté tan enfermo y por tanto tiempo. Sí, pero se pondrá mejor. Podrá asistir a su coronación, ¿verdad? Señora Dulcipín, sólo podemos rezar. ¡Qué triste! Pero un poco de alimento caliente es todo lo que necesita para... ¡Está demasiado enfermo para recibir visitas! Pero yo me encargaré de que se lo coma todo. Muchas gracias, milady. Pobre pequeño, ha estado tan enfermo tanto tiempo. Todo está saliendo como lo planee. A esta hora, mañana, yo, imperia, seré reina. ¡Un rico! Ordene, milady. Tengo esto para tu perro. Y ahora lleva esta olla de asquerosos desperdicios al precioso principito, como de costumbre. Sí, milady. Y a medianoche, cuando duerman todos, quiero que lleves al chiquillo a las mazmorras secretas que están bajo el foso. Mañana anunciaremos que sus tres años de enfermedad han llegado a su trágico fin. Y después, como lo decreta la ley, yo me convertiré en reina. ¡Ja, ja, 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 ja! Buenas noches, Real Valverso. Te traigo buenas noticias. A medianoche te llevaremos a habitaciones más apropiadas para un joven rey. ¿De veras? Así es. Un lugar sin estas ventanas tan chiflonudas. Es más, no tiene ventanas. ¡Ja, ja, 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 ja! Puedes reírte, Ulrico. Ya llegará mi día. ¡Ah! Tendrás muchos días. Todos encerrados en las mazmorras. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que disfrutes tu festín de coronación! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué habrán hecho? ¿Habrán puesto una serpiente en mi vida? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué muñequito tan astuto! No sé cómo llegaste aquí, pero tendrás que quedarte conmigo... ...y con las ratas. ¿Qué, qué tratas de decirme? No solo eres astuto, eres un genio. Tenemos que encontrar a alguien en quien podamos confiar y decirle la verdad sobre Lady Imperia. Querida señora Dulcipín, no sabe qué alegría me da verla después de todos estos años. ¿Quién eres, niño? ¿Y cómo entraste a este castillo? Soy yo, el príncipe Gerardo. ¿No se acuerda de mí? ¿Aseguro? Y supongo que esos harapos que traes puestos son la última moda real. Déjeme explicarle, yo... Toma, jovencito, llévate estas galletas y largo. Pero yo, yo... Será mejor que te vayas a casa antes de que te vean los guardias. Pero... Y no vuelvas a entrar aquí. No tiene caso. Ninguna persona del mundo podrá creer que este harapiento puede ser un príncipe. Si pudiera encontrar a unos amigos. Medianoche. Es hora de llevar al príncipe Gerardo a sus nuevas habitaciones reales. Bien, pequeño desheredado. Es hora de... ¿Cómo? Se ha ido. Señora Dulcipín, una terrible catástrofe ha acontecido. El pobre príncipe enfermo ha desaparecido. ¿Qué dice? Sí, escapó. Quiero decir, se extravió. La fiebre debe haberle afectado la mente. No, no. ¿Por casualidad murió por ahí a ese sinvergüenza a mi adorado sobrino? No, no, milady. A la única persona que he visto en toda la noche es a un pobre chico campesino que balbuceaba tonterías sobre... ...ser un príncipe. ¡Era él! ¡Era él! ¡Ah! Ese pobre niño está tan enfermo que a veces cree que es campesino y se viste de tal modo. ¿Por dónde se fue? No, no lo ve dirigirse al busque con un extraño muñeco de juguetes. ¿Un muñeco? Te dije que no debías darle juguetes. ¡Oh, bueno! Será mejor que vayamos a buscar a mi querido sobrino para encargarnos de que esté bien cuidado. Cuando encontremos a ese desdichado, lo encerraremos en una prisión de la que no podrá escapar jamás... ...y después arrojaremos su muñequito al fuego. ¡Ja, ja, ja! ¡Es el príncipe! ¡Colmillos ha olfateado su rastro! ¡Excelente! Ese desdichado de Gerardo pronto quedará encerrado de nuevo. ¡Vamos, que no es carne! ¡Vamos, vamos! ¡Nos persiguen! ¡Jamás podremos escapar! Quizás deba enfrentarme a ellos como hombre, pero aún no lo soy. ¡Pip, pip, 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 pip! ¿Quieres que crucemos ese río? Debes estar delirando. Está bien, amigo mío. Trata de no mojar tu mecanismo. Temo que Colmillos han perdido el rastro, mi lady. Pues tendrá que encontrarlo de nuevo. ¡Crucemos el río! No, no comprendo. ¿Qué le habrá sucedido? Mi pobre Pitufo Robotín está fuera tirado y descompuesto. ¡Chis Pitufos! Yo voy a arreglarlo de nuevo. ¡Despierten! ¡Despierten! ¡Papá Pitufo! ¡Hay un humano en la aldea! ¡Hay un humano! ¡Hay un humano! Por favor, no se asusten. No queremos hacerles daño. ¿Quién eres y qué es lo que quieres? Quizás no parezca, pero... Soy un príncipe. Me llamo Gerardo. ¡Pip, pip, 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 pip! Mañana debería ser mi coronación como rey, pero mi malvada tía Imperia desea quedarse con la corona para reinar. Gracias a su Pitufo Robotín, escapé de la torre en el castillo en donde me tenía prisionero. Pero a menos que detenga a Imperia y a sus cómplices antes de que sea tarde, tanto mi reino como yo seremos aniquilados. ¡Qué 사esión! Mis Pitufos y yo nos sentiremos honrados de ayudarlo en lo que se pueda. ¡Sí! ¡Pelearemos contra unos! ¡Sí, pelearemos contra unos! ¡Claro, claro, pelearemos con él! ¡Momento, momento, Pitufos! Primero debes bañarte y ponerte ropa limpia, príncipe. Muchas gracias, papá Pitufo. ¿Puedo comer algo? Así me gusta, príncipe. Yo también tengo que comer algo sabroso, pues sígueme. ¡Sí, vamos, vamos, vamos! Quiero decirte que lo que has hecho por el príncipe es fabuloso, Pitú Barrabatín. Ay, un verdadero padre no se sentiría más orgulloso que yo. No se preocupe, milady, mantendremos encendido el fuego hasta que aparezca nuestro príncipe perdido, ¿verdad, muchachos? Magnífico, con el bosque despejado, nadie podrá pasar por aquí sin ser visto. Y ahora debo volver al castillo a prepararme para mi coronación. Cuando atrapen a ese desdichado, saben lo que deben hacer con él. ¡Lo sabemos, milady! ¡Lo sabemos! ¡Ay, qué noche! Pero valió la pena, Pitufos. Creo que esta fórmula de Pitufigapulín salvará al príncipe y a todo su reino. ¡Ah! ¡Sí, claro! ¡Qué bien! ¡Ay, pero papá Pitufo ya no es un príncipe! ¡Quiero presentarles a Su Majestad el Rey Gerardo! ¡Vamos, vamos! Gracias a ustedes no solo me siento como rey, también parezco rey. Y ahora llegó el momento de regresar a tu reino y reclamar tu corona. Esta fórmula de Pitufi Capurín hará que pases desapercibido frente a tus enemigos. Y nosotros te acompañaremos. ¡No te puedes aparecer! Pitufi Robotín, espera. Tu tarea es la más importante de todas y la más peligrosa. Te adelantarás para servir como señuelo. Así alejarás a Imperia y a sus hombres de nuestro camino. El efecto de esta pócima solo dura dos horas, así que debemos darnos prisa. ¡Vamos! 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 Es el muñeco del príncipe Gerardo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven acá, miserable Khan! El muñeco se fue por acá. Señor, mire las huellas del niño. Se fue por acá. Con todo un ejército de muñequitos. Tenemos que atraparlos antes de que lleguen al reino. ¡A sus caballos! ¡Queremos ver al príncipe! ¡Queremos ver al príncipe! ¡Queremos ver al príncipe! ¡Queremos ver al príncipe! Mi querido pueblo, con el corazón destrozado, tengo pena de informarles que anoche mi adorado sobrino, el príncipe Gerardo, murió en mis brazos. ¡Oh! ¡Oh! Pero antes de que el adorado niño muriera, susurró su último deseo. Dijo que yo, Imperia, acepten la corona en su lugar como nueva gobernante del reino. ¡Oh! 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 ¡Deprisa, nos están alcanzando! ¡No odio que nos alcancen! ¡Ay! ¡Miren al príncipe Gerardo! ¡Ah! ¡Papá Pitufo! ¿Qué pasó? Todavía no pasan dos horas. Pense que esto podría suceder. Nunca he podido calcular la dosis exacta para un humano. ¡Ahí está! ¡Me estás a mis manos asquerosas de la charla de tente! ¡Porque! ¡No! ¡Porque! ¡Porque, nos encargaremos nosotros! ¡Alcáncero, Periód! ¡Auncá! ¡Vaja! ¡Aauncá! ¡Aauncá! Por lo tanto, desde hoy yo seré, su majestad, la reina Imperia. ¡Alto! ¡Príncipe Gerardo! ¡Qué le, príncipe Gerardo! ¡Pueblo mío! ¡Estoy sano y salvo! La princesa Imperia me tenía prisionero todos estos años. Quería engañarlos para que la coronaran, reina. ¡Fuera! ¡Volvítenme a explicar! ¡Estamos solo en su bienestar! ¡Créanme! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Un grave error! ¡Fuera! ¿Qué pasó, mi lady? ¡Fuera! 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 ¡Dios salve al rey! ¡Dios salve al rey! ¡Fuera! 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 Gracias, queridos pitufos. Este día feliz ha sido posible gracias a ustedes. ¡Fuera! 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 De parte de todo mi reino les otorgo esta medalla por su valor y interés. ¡Que vivan los pitufos! ¡Fuera! ¡Que vivan los pitufos! ¡Vivan los pitufos! ¡Bravo! ¡No brinda por eso! Nos sentimos honrados, pero con toda justicia esta medalla le pertenece a Pitufo Robotín. Este pequeño muñeco con valeroso corazón es el verdadero héroe. ¡Bravo! Y ahora comienza tu nuevo reinado gobernando con justicia. Nosotros los pitufos debemos volver a nuestra aldea. ¡Adiós, pequeños pitufos! ¡Namás olvidaré su bondad! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, pitufo Robotín! Y no olvides aceitar tus engranes, ¿eh? ¡Qué maravillosa mañana! ¡Adiós! ¡Hola, viejosos! ¡Un poema al otoño! Otro año ha pasado. El verano se ha alejado y el otoño colorido va a ponerse otro vestido. Odio a los poetas. Buenos días, cochinón. Buenos días, papá Pitufo. Mira qué obediente es mi mosca. ¿Qué mosca tan inteligente tienes, cochinón? Gracias, papá Pitufo. También saluda de mano. ¿Quieres saludarla? No, gracias, cochinón. En otra ocasión, ¿eh? Ya ven para acá, mosquita. Ven para acá. El aire huele a nieve y les aseguro que la nariz de rastreador jamás se equivoca. Sí, Chibi. Creo que será una tormenta. Será mejor que avisen los demás. ¡Adiós! Oye, Fortachón. No puedo hablar contigo ahora, rastreador. ¡Vamos a seguir jugando! ¡Ahí te va! ¡Caracoles! ¡Qué lindo día para salir al capo, tú! ¡Coloso! ¡Perezoso! ¡Esperame un momento! ¡Ahora no podemos, rastreador! Espera, pintor. Una gran tormenta se arrepiente. ¡Ah, rastreador! Es un perfecto día para apintar las hojas de otoño. ¡Otoño! ¡Pero sí una gran tormenta se avecina! ¿Qué dijiste sobre una tormenta? Papá Pitufo, mi nariz jamás se equivoca. ¡Una gran tormenta se avecina! Mmm, quizá tengas razón. Será mejor que consulte mi albanaque. ¡La, la, 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 la! ¡Hola, Sastre! ¿Puedes confeccionarme un lindo abrigo con estos recortes de piel? ¿Con esto? Será un abrigo muy remendado. ¡Eso no importa! ¡Me estoy preparando para la tormenta! ¿Tormenta? ¡Estás loco! ¡Vendría a recogerme en la noche! ¡Adiós! ¿Dijo tormenta? ¡Les juro que esta aldea está llena de locos! ¡Es el año de siete Pitufos! ¡Mmm! ¡Rastreador tiene razón! ¡Va a caer una nevada temprana! Compañeros Pitufos, papá Pitufo dice que el invierno llegará temprano este año. Así que tenemos que prepararnos de inmediato. Además... ¡A mí no me parece que venga el invierno! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡A mi cosita! ¡Oye, el trabajo de invierno! ¡Hace demasiado calor para trabajar! ¡Mejor vamos a nadar! ¡Sí, es buena idea! Podemos cosechar el maíz más tarde. Pero papá Pitufo dice que debemos hacer nuestras tareas de invierno y... ¡Cállese los ojos que se ve como un cielo de invierno! En realidad, ahora que lo mencionas, no. Hay un azul muy fuerte, nubes muy altas, el sol brillante. Así que no creo que... ¡Espérenme! ¡La, la, 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 la! ¡Ay, qué calor tengo! ¡Pitufos, tenemos que prepararnos para la tormenta! ¡Ay, Rastreador! ¿De dónde sacaste su horrible abrigo de piel? ¿Qué es eso, Rastreador? ¿Acaso es un nido de pulgas? ¡Rían si quieren, amigos Pitufos! ¡Pero mañana va a nevar! Rastreador tenía razón, el invierno se adelantó. Espero que todos mis Pitufitos estén preparados. ¡Ay, mi brillante cerebro se está congelando! ¡Odio congelarme! ¡Chispas! ¡Ay, tanta nieve me da miedo! ¡Adelante! ¡Llegó la nieve! ¡No salgamos a jugar! ¿Quién quiere que salgamos a jugar? ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Sí, hermosa mañana, genio Pitufo! ¡Adiós, los esquiadores! Espero que al menos, genio, esté en casa para que me preste más leña. ¡Vamos a jugar! ¡Cómo me enfurece ese rastreador! ¡Ay, papá Pitufo! ¡Tenemos tanto frío! ¡No! ¡Más bien ya estamos congelados! ¿Alguno de ustedes se interesa por un congelante poema al frío? ¡Chispas, caracoles, caracoles! Tengo tanto frío que me estoy volviendo azul. ¡Ya eras azul, venidoso! ¡Ah, sí! ¿La leña que almacenaron no les está dando calor? ¡Pero ya se nos acabó, papá Pitufo! ¿Se acabó? ¿Acaso no hicieron su tarea de invierno, pequeños Pitufitos? ¡Pues no, papá Pitufo! ¡No la terminamos! ¡Ay, me quedé! ¡Y era una! ¡Estamos listados! ¡Estamos listados! ¡Estamos listados! ¡Silencio! ¡Pasen, pasen! ¡Quiero que me digan qué tarea hicieron! ¡Rastreador, te traje una sorpresita! ¡Muchas gracias, bromista! ¡Oh, cielos! ¡Ey, vuelve acá con mi abrigo! ¡No me parece nada gracioso, bromista! ¡Miedoso! ¿Lo has visto a bromista por aquí? ¡No lo he visto! ¡Ay! ¡Una sorpresita para ti, miedoso! ¡Gracias, bromista! ¡Te lo agradezco mucho! ¡Ay! ¡Ey, vuelve acá! ¡Vuelve acá! ¡Eh, regalo! ¡Ay! ¡Miedoso! ¿Qué haces con el abrigo de rastreador? ¿El abrigo de rastreador? Pero es que... Papá Pitufo siempre dice que compartamos todo lo que tenemos, así que será mejor que me des el abrigo de piel, porque si no... ¡Oh, no, no se lo quites, filósofo! ¡Suéltalo, Fortachón! ¡Yo lo vi primero! ¡No, ya me veré fantástico con el abrigo! ¡Dámelo! ¡Ay! 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 Una gripe invernal se puede curar fácilmente con un poco de pitufo y raíz! ¡Pero qué horror! ¡Esto es lo único que queda! Filósofo, ¿cortaste en el bosque la dotación que te pedí que recogieras? ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo, yo! ¡Papá Pitufo! Yo estaba ocupado, así que le pedí a Perezoso que lo hiciera. Yo estaba ocupado durmiendo, así que se lo pedí a Fortachón. ¡La tarea era tuya, no mía, tonto! ¡Sí! ¡Silencio! Bien, debido a su descuido, es muy posible que todos nos enfermemos de pitufo-neumonía, a menos que consigamos más pitufi-raíz. ¡Hola, papá Pitufo! Rastreador, necesitamos tu ayuda. Todos los pitufos están enfermos y se me acabó la pitufi-raíz. Lo haría con gusto, papá Pitufo. Solo que ciertos pitufos aprovechados arruinaron mi abrigo. Pues lo vas a necesitar para salir a la nieve. ¿Qué sigue? Pero, papá Pitufo, yo tengo mucho frío y además no es justo. Tú dijiste que siempre... ¡Ya cállate, filósofo! ¡Ay, no! Ahora se me van a congelar los pies. ¿Qué esperas? ¡El que sigue! Me has hecho un magnífico abrigo, sastre. ¿Qué esperabas? Conozco mi oficio. Todos tenemos puestas nuestras esperanzas en ti, rastreador. Todos los pitufos se han enfermado de pitufo-neumonía, menos tú y... Y yo. No te preocupes, papá Pitufo. Yo no te fallaré. Pitufi-raíz, sé que estás por aquí, ¿eh? Ajá. Tenemos que encontrar comida pronto, Azrael. ¿Y qué es esto? Creo que encontré el rastro de algo muy suculento, Azrael. Ajá. Misión pitufi-raíz cumplida. ¡Cumplida! Hola. Y adiós. ¡Atrápalo, Azrael! ¡Atrápalo! ¡Ay, ya lo vi, Azrael! No, 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 no. Yo lo atraparé, Azrael. ¡Ya te tengo asqueroso pitufito! Vaya, es un pitufín escurridizo, pero no se me escapará. ¡Hola! ¡Morre, Azrael! ¡Adiós, Gargamel! ¡Que tengas buen día! ¡Ay, pitufitos, ya no nos queda leña! Espero que el rastreador vuelva pronto, ya no vamos a necesitar el té. Yo tengo algo que se puede quemar, papá pitufo. Mi basura preferida. Muchas gracias, pitufo cochinón. Pero... Obtesa, ramitas, piruta, hojas, polvo, tierra, huesos y unas cuantas basuras más. ¡Eres muy amable, cochinón! Gracias. ¡Ay, de qué papá pitufo! ¡La, la, la! ¡Ya estoy aquí! ¡Ese es pitufo rastreador! ¡Hola! ¡Aquí está la pitufi raíz! ¡Viva, viva, viva! ¡Oye, habrá mucho calor, amigos pitufos! ¿Cómo? Digo que iba a hacer calor. ¡Viva estar bromeando! ¡Pero que ven mis ojos! ¡Pitufo rastreador siempre está preparado! ¡Viva! ¡Ay, qué bello día para un día de Pinky! ¡Sí, tienes mucha razón! Éxito. Ya voy a cortar algunas flores. Sí, yo tengo una sorpresa especial para todos los pitufos. Hola, goloso. ¿De veras no quieres ir al día de campo? No puedo, pitufina. Tengo que hornear 100 pasteles para el festival de mañana. Toma, finoso, es una sorpresita. ¡Qué agradable! Papá pitufo siempre dice que es mejor dar que recibir, porque no es lo que se da lo que importa, sino el hecho es lo que importa o algo así. Papá pitufo tiene razón. Es mejor dar que recibir. ¡Ay, este es un lugar precioso! ¡Ay, serio! ¡Una flecha de los humanos! Aquí tengo agua, corta John. ¡Cuidado con el agua, tontín! Gracias, tontín. ¡Cortachón, tontín! ¡Los humanos están peleando! ¡Vamos, tontín! ¡Vamos, tontín! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos directo a la aldea! ¡No sabe que salgamos de aquí! ¡Estoy de acuerdo contigo! ¡Rápido! ¡Tenemos que avisar a la aldea! ¡Pasteles! ¡Pasteles! ¡Ya hice 100 pasteles! Comeré algunos y dejaré otros. La vida del actista es la única vida para mí. Mis pequeños pitufitos están más alegres que nunca. ¡Auxilio! ¿Qué es lo que sucede? ¡No se van a descargar! ¡V Super liso! ¡AnzaBros! ¡Qué es lo que suena en la alarma! ¡PofetoseUNCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCEN ¡ sul El Delphi!! Odio los árboles, y odio los hoyos de los topos. Todos los pitufos debemos guardar silencio, porque papá pitufo dijo que... ¡Pasteles! ¡Mis hermosos pasteles! ¡Ay, es mi casa! 98, 99 y 100. Sí, la aldea está destruida, pero los pitufos estamos completos. ¿Dónde vamos a vivir ahora? ¿Qué me dices de mi espejo, papá pitufo? Me siento absolutamente perdido sin él. Eh, yo me siento perdido sin mi cocina. Yo tengo hambre. Yo tengo sueño. ¡Yo tengo sed! ¡Se me rompió mi asadón! ¡Yo quiero venganza! Odio la venganza. ¿Qué es venganza? ¿Venganza? No, 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 mis pequeños pitufitos. Los humanos hacen guerras horribles, pero ellos no sabían que estábamos en su camino. Sí, por qué peleaban los humanos, papá pitufo. No lo sé, tontín. Pero es algo que siempre están haciendo. Lo más importante es reconstruir la aldea y todos deben ayudar. Bien hecho, genio. A esa velocidad reconstruiremos muy pronto. Martille en esa estaca, cargue en ese tronco, serruche en esa tabla, pinta en ese muro. Porque papá pitufo siempre dice que el trabajo es la llave de la felicidad y la aspiración más elevada que puede tener un pitufo. Todo trabajo enalpece a un pitufo. Muevan rápido el serrucho. Nuestra aldea vamos a construir porque los humanos la vinieron a destruir. Gracias por recordarnos, lo poeta. Solo nos quiere ayudar, portachón. Sí, sí, lo sé, pitufina. Yo nos ayudaría con una sombrecita, pero todo ha sido destruido por los caballos. Y yo, yo he perdido todo lo que tenía. Todos, pitufina, todos. Mira, pobre de goloso, tiene que cocinar sobre esta hoguera abierta. Se le está rompiendo el corazón. Mis 100 pasteles desaparecieron. Pienso que deberíamos vengarnos. ¿De quién? De los guerreros. ¿De los guerreros? Pero, portachón, nosotros somos muy pequeños y debe haber 50 o 60 guerreros. Eso no importa, pitufina. Podemos hacerlo. Yo vi por dónde se fueron. Pero vamos a necesitar otros cuantos pitufos. Y una buena sorpresita. Algo especial para la ocasión. Yo iré a ver a quién puedo llamar. Yuju, pitufo. Lo acabaste, pitufina. ¿Lo ven? Les dije que vinieron por acá. Claro, pero ¿qué vamos a hacer cuando los encontremos? Les daremos una lección. Eso haremos. Sí. ¿Y ahora qué? Vamos a robarle sus caballos. ¿Robarle sus caballos? ¿Robarle sus caballos? ¿Robarle sus caballos? ¿Robarle sus caballos? Sí. Perdó. Has esperado que le sirve. Bien hecho, pitufina. Ahora, vamos a empezar. ¡Vamos! ¡Este es un buen lugar para lanzar mi sorpresa especial! ¡Me encantan las sorpresas! ¡Oye, Brumista! ¿Esto va a estallar o no? ¡Claro! ¡En cuanto tiene este cordón! ¡Ey! ¡Los caballos! ¡Están escapando! ¡Cuidado! ¡Agua! 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 ¡Ey! ¡No estuvo mal! ¡Pitulfos! ¡Están bien! ¡Genio, nos de aquí! ¡Sacanos de aquí! ¡Sí, pero sin mucha prisa! ¡Tenemos tiempo! ¡Hagan una escalera y salgan de ahí deprisa! ¡No podemos hacerlo, genio! ¡Ustedes siguen intentándolo! ¡Yo voy a ayudarlos! ¡Alguien tuvo que desaltar a los caballos! ¡Pero, señor! ¡No vi a nadie! ¡Esto no lo hago! ¡Levántense, levántense, mis pitufitos! ¡Tenemos mucho que hacer hoy! ¡Tenemos que construir, construir, construir! ¡Pintar nuestras casas, plantar semillas nuevas, llevártense todos mis pitufitos! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo, algo terrible ocurrió! ¿De qué estás hablando, genio? ¡Pues de que, de que ataquemos a los guerreros! ¡Ataquemos a los guerreros! ¡Mmm! ¡Sabe mejor caliente! ¡Coloso! ¿Cómo puedes pensar en comida en este momento? ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡A esto se le llama hervir! ¡Hervir! ¡Hervir es cuando llega al punto de emullición cualquier líquido! ¡Por ejemplo, esta sopa! ¡Comenzará a hervir exactamente en diez minutos! ¡Rápido, tenemos que ayudar! ¡A los pitufos vamos a salvar! ¡Si esa olla comienza a hervir, nuestros amigos van a morir! ¡No hay tiempo que perder! Esperemos que sean personas razonables. ¡Esperen aquí y de hablar con ellos a solas! ¡Por fin atrapamos a esos malvados caballos, señor! ¡Me alegro! ¡Me alegro! ¡Átenlos y vamos a comer! ¡Hey! ¡Los caballos! ¡Se escapan! ¡Atrápenlos! ¡Quieto, caballo! ¡Quieto! ¡Cuidado! ¡Que no escapen! ¡Tiren ya! ¡Tiren! 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 ¡A ver qué excusa tienen para eso! ¿Fue mi culpa, papá Pitufo? ¡No, papá Pitufo! ¡Fue idea mía! ¡La culpa es mía, papá Pitufo! ¡Y yo les doy una sorpresita especial! ¡No importa de quién fue la idea! ¡Todos son culpables y espero que hayan aprendido una valiosa lección! ¡Sí, papá Pitufo! ¡Muy bien! ¡Vamos a almorzar! ¡Después volveremos al trabajo! ¿De qué vamos a almorzar, papá Pitufo? ¡Cochinón está preparando el almuerzo! ¡Almorzaremos, papá! ¡Sapa! ¿Pero qué les pasa, queridos amigos? ¿Que tiene algo indebido? ¡Sí! Yo aquí va a saber que no les gusta la sopa.